Los campesinos y las organizaciones de campesinos se quedaron afuera de San Lázaro. Aseguran que se van a retirar cuando los diputados hayan votado el presupuesto 2020. La organización Antorcha Campesina exigía 3.800 millones de pesos para 1.567 obras de infraestructura, viviendas, escuelas, pavimentación, agua, demás. Esto en los municipios donde gobierna. Y la verdad, cuando uno lo escucha así, suena bien. Pero hay que ver cómo operaban. Un trabajo de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa. ¡Adelante antorchistas! ¡Hasta mi lugar! Se ha dicho que nosotros estamos aquí porque queremos moches. Esa es una infamia, esa es una calumnia. Nosotros no pedimos que nos den estas obras para ejecutarlas nosotros. Nunca lo hemos hecho. Sin embargo, alcaldes de los municipios de Iztapaluca, Chimalhuacán, en el Estado de México, así como Jicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en el Estado de Puebla, que son gobernados por Antorcha Campesina, entregaron cerca de 500 millones de pesos a una empresa propiedad de esta organización priista para construir obras que son para uso exclusivo de los antorchistas. Del 2014 al 2018, la empresa Acabados Arquitectónicos Frank S.A.D.C.B. recibió 34 contratos que juntos sumaron 497 millones 736 mil 328 pesos. Esta empresa fue fundada por líderes de la organización Antorcha Campesina, se dedica al comercio minoritario de pisos, recubrimientos cerámicos, vidrios, ferretería y tlapalería. Se ubica en el Estado de Puebla. En el municipio de Iztapaluca, bastión político y económico de Antorcha Campesina, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento entregó más de 208 millones de pesos a Acabados Arquitectónicos Frank. En 2016, destinaron estos recursos para pavimentar una docena de calles con concreto hidráulico, entre las que se encuentran la calle Tormenta, en la colonia Cuatro Vientos. Los vecinos aseguran que desde hace 15 años no recibe mantenimiento. Chapopote, porque no es hidráulico, porque si no, no se había todo ese rarajo. Todas las calles de aquí de Cuatro Vientos están así. Ahí está la prueba que no es hidráulico. Otras calles que se encuentran en la lista ya estaban hechas desde el 2014, mientras que la Dirección de Obras Públicas del municipio de Tecomatlán, en Puebla, entregó más de 240 millones de pesos a Acabados Arquitectónicos Frank para construir la Casa de Cultura, un auditorio, una villa estudiantil, una escuela de teatro y música. Estas construcciones fueron para beneficiar al Instituto Tecnológico de Tecomatlán, propiedad de Antorcha Campesina. La villa estudiantil, que fue inaugurada en agosto del 2017, lleva el nombre del líder nacional antorchista, Aquiles Córdoba. Para que tengamos a los jóvenes en un ambiente limpio, de cultura, de estudio, de reflexión, de limpieza, de higiene. Antorcha Campesina le cobra 1.300 pesos mensuales a cada estudiante que utilice el internado y sus instalaciones. La mayoría de los estudiantes provienen de la Mixteca Poblana, son hijos de campesinos y obreros de escasos recursos. Al querido maestro Aquiles Córdoba Morán, líder de los pobres de México, que viva Aquiles Córdoba Morán. Antorcha Campesina ha utilizado a la empresa acabados arquitectónicos Frank S.A.D.C.B. para comprar vehículos de lujo que usa el líder nacional Aquiles Córdoba y sus familiares. Tienen cinco camionetas de marca inglesa Land Rover, modelo Range Rover, blindadas con un valor superior a los 5 millones de pesos cada una. Bueno, parte de las organizaciones, no todas, porque hay organizaciones que tenían demandas legítimas, pero también hay que decir que entre quienes se manifestaban, estaban ellos.